Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universein Y es que nos quedamos con este puro, duro, frío invierno Madre mía, desde el último día que traje esto A ver, vamos a ver Está sonando la alarma Tenemos un invierno durísimo La gente, es que yo no sé si esta gente Bueno, ya somos 19 Nuggets Ya la cosa se estabilizó un poquito Parque de Cupido Acabo de real... Pusimos un parque de Cupido Ya no me acuerdo mucho Venga, a ver, vamos a ver Este, tú Venga, pues termina el parque de Cupido Sí, creo que pusimos algunos parques Pero eran plan para futuro Pero claro, ya van teniendo materiales De haberlos conseguido con el trueque Y van construyendo cosillas Oye, pues me mola Así congelado, pero me mola Mira, con su cajita de pájaro y todo Qué grande es el parque de Cupido Bueno, dicho esto Algunos de estos mueren congelados No tienen ropa, no tienen nada Son 19 Nuggets Bueno, vamos a darle aquí chicha Pum, pum Vale, vamos a darle chicha aquí Que pase el invierno un poquito más rápido Y deje de sonar aquí las trompetas El tema este de actualizaciones Vamos, mira Esto que teníamos por ahí pendiente Me viene muy bien el ponerlo ahora Y el cementerio también Con las medicinas y eso Perfecto Vale, pues vamos a ir tirando por ahí Para no tener que avanzar Aunque ya el refinado lo tienen hecho Ya puedo construir el refinamiento Y ya puedo mejorar todo esto Vale, perfecto Bueno, el caso es que Teníamos que hacer la parte Buena, ¿no? La base buena Para poder llegar a cumplir La mayor cantidad de objetivos posible Y teníamos menos Vale, ya han terminado otro parque Bueno, si te han gastado todos los parques Yo no te quiero decir nada Así entre tú y yo, ¿sabes? Parque de Cupido Bla, 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 bla Bueno, yo lo tapo por ahí Pero hay un montón de cosas por ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver que yo me centre Bueno, ya sea Vale, ya, hombre Salir todos afuera a la calle a jugar Niños, al patio A correr No, fuego no Fuego no Vamos a... No, 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 no Por favor Calma, que ya sabéis Que luego se nos diga aquí la cosa Ponte... Colocar cosas Coger cosas Colocar cosas Pero con tranquilidad Bueno, ya vamos teniendo muchos puntos Los nuggets Ya se van reproduciendo Más Entonces, vamos a hacer un Pequeño recuento, ¿no? De qué es lo que tenemos Dirás ¿Y cómo vas a hacer el recuento? Aquí Aquí se hace un recuento espectacular De estas cosas Bueno, vamos a ver En producción Bien, tenemos Cabaña de cazadores Tenemos una Vale Vamos a hacerlo por... Por nombre lo hacemos Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Bueno, cabaña de cazadores Vale Ok Ya tenemos una Tenemos el archivo Cabaña de ingenieros Tenemos varias Que vamos a echar un vistacillo Porque como veis Ya tengo una zona En la que no llegan Para repartir O sea, para reparar Perdón Para repartir materiales Y repararlos Así que hay que ir ampliando más ¿Vale? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta Incluso habrá que ponerlo Cuando sean muchas más casas Alguna más Así que a ver Cabaña de ingenieros Que ya no me recuerdo Donde estaba Pum, pum, pum Seguridad Atalaya Torre de meteorología Tengo un problema con esto En ningún juego me pasa Excepto en este, macho Que me cuesta encontrar aquí las cosas Un puñado y medio Vale, pues Te vamos ¿Cómo se gira con este juego? A ver Es que tengo un cacao ahora mismo De juegos El de University El Celter El de la moto El Genshin Impact El Daul Es que estamos ahí a tope con todo Madre mía Bueno, a ver Eso por ahí ¿Vale? Que le vayan dando prioridad y demás 19 nuggets 6 niños Vale, la población ya Ya parece que sí Que ya se ha aumentado Ya tenemos ese tema solucionado Y entonces ya tenemos ya Un montón de casas Ya tenemos mucha más Mano de obra ¿Vale? Si lo ponemos aquí con ocupación Básicamente ya tenemos un montón De trabajadores disponibles A ver No es que sean un montón Pero Pero van viendo Van viendo, eh Van viendo ahí Entonces, a ver ¿Qué pajarillo más mono? ¿Le meto un rayaco? ¿Eh? ¿Te imaginas que he cojado y hago pum? Y le meto un ray A ver Me da un poco de miedo Porque abajo hay cosas Pero si yo apunto ¡Jajajaja! ¡Hala! Pues era enorme, eh Escucha Que... Venga Venga Sigamos Es que estaba ahí Volando Volando Y... Y... A ver ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué hubiese hecho vosotros? Dejadle que siguiese... Venga, hombre Lo hubiese enchufado como yo Oye, por cierto Teníamos aquí Efectivamente ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué no tienes agua? No, pues A ver Aquí tienes un océano Pero ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Tú quieres una... Aquí Pero hay una fuente aquí, ¿no? Sí Vale Está la fuente con 45, 10 Empecé a beber agua Bueno, a ver Tema de comida Tenemos que zajar el tema de comida Porque a ver Sí Tenemos aquí A un Menda Que por cierto Poco se habla Mira, mira Qué bonito Hay con la ballena 1895 peces Ya sabéis que ahora La nueva actualización La cantidad de peces que hay Puede aumentar de nuevo ¿Vale? Antes se agotaba Se quedaba cero Y ya estaba Ahora lo que se puede hacer es Rellenar con lluvias el agua Y así a su vez Va a aumentar la cantidad de peces ¿Vale? Si algo en esto se vaya vaciando Le llenas de agua Vuelve a subir Con lo cual eso está muy Pero que muy, muy bien Dicho esto Tengo que poner muchos más pozos Porque ¿Cómo vamos con generación de agua? Producido 60 Consumido 60 Hay que poner más pozos Más positos Más positos Más positos Más depósitos Quiero expandirlos un poco A ver Uno por aquí Vais Me vais a poner otro Aquí al final Uh Eso ha sonado A ovni, eh Si, 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 si Eso ha sonado A que tenemos vecinos Al ilegra que nos cerca Es que ilusión Voy a buscarle Me ha hecho ilusión Tengo un vecinito Alienígena Uh Mírale, 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 mírale A ver Si con un pájaro No he fallado Me imagino Que Nuestros vecinos Alienígenas Espera, espera, espera Vamos a ir preparando El material Vente cerca de casa Vente cerca de casa Vente cerca de casa A ver Estás cerca de casa ya Porque vas a venir A raptar a alguien Una vaquita Un Un alguien, ¿verdad? En cuanto se acerca a casa Iba a meter un rayazo De estos que flipas Ministerio de Agricultura Muy bien Si me gusta Los ministerios Ahora que tenemos tiempo A ver Me estás poniendo Un poco nervioso ¿Tiras para el poblado O tiras para el poblado? A ver Vecinito ¿Qué ganas tengo De que termine el juego Ahora en diciembre? Si no lo Retrasan Ya me he cansado De seguirte Uy, va Que fallado ¿Cómo puse en eso? No, 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 no Ahora sí Llevas uno Llevas uno Tocado Meidame Meidame Alienígena ha tocado Alienígena ha tocado Meidame, Meidame Nos caemos Nos caemos Nos caemos Segundo golpe Cae al suelo Menos mal No ha caído en el agua Que grande Vale Pues ya estaría Tenemos un ovni En nuestro planeta Llámalo Casualidades de la vida Llámalo Rayo que te crió Pero que Caja que me llevo Nanonainu 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 Nananá Hoy estamos con los rayos A tope, eh Cajita para vosotros ¿No tenemos otra por ahí Para abrir? Creo que ya están todas Para abrir Vale Perfecto Vale, esto ya sabéis Que también se puede llenar Con lluvias Me gustan estos iconitos Uf, es que vi los pájaros Hoy tengo un día de rayos De rayos y centellas Vale, metemos aquí a alguien Por ejemplo Tú Que te gusta corretear mucho Pues ahí estamos Vale Gente joven Para que aprendan bien del oficio ¿Esto qué es? Por cierto Esto es una plaga Un huracán A ver ¿Dónde tengo la torre meteorológica? No mira el tiempo Uuuh Incendio Se viene incendio Bueno Bomberos Vale, es verdad Otra de las cosas que me tiran Es de que el tema De los bomberos Pues supuestamente ya ¿Fuego dónde? A ver El tema del fuego Hay que tener en cuenta Dos cosas Uno ¿Viene en un minuto el fuego? O ya está aquí A mí no me engañes Tormenta de fuego inminente Vale Llega una hora de calor Tormenta de fuego Ok O sea que todavía no ha llegado ¿No? En 45 segundos Lo vamos a tener A ver Esto dirás Si no es en tu poblado Está bien Lo pasas de ello Y ya está No ¿Por qué? Por el tema No lo estáis viendo Pero por el tema de Claro es que Necesitaría cambiarme aquí La pantalla Pero bueno Por el tema del Del planeta ¿Vale? El tema del planetita Pues hay que tener en cuenta Que hay que tener muchos árboles Espera Ahora vengo con vosotros Si me da tiempo Tormenta de fuego Madre mía Chau Al tormentón de fuego ¿No? Me han dicho Olo Chau Al menudo Ola de calor A todos para dentro Todos para casa Todos para casa Que yo no me esperaba esto Así Olo Olo Como mola Como lo han implementado esto Bueno 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 ¿Qué hacéis correteando por ahí? ¿Queréis iros a casa? Cada uno a su casa Vamos 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 Echarse crema Importante A ver A ver vosotros Que al final Seguid con las votaciones Y os he puesto Y os he puesto que todo Vaya a casa Vacunación Estudios acelerados Vida asistida para ancianos Los ancianos pueden aparear ¡Ojo! Ancianos A tope Vale Ha muerto por vejez Vale, vale Quiero 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 influenciar Ahí, ahí Así me gusta Ancianos al poder A ver Espera, espera Espera ¿Cómo haría esto de influenciar? ¿No puedo influenciar ahora? ¿Ya no puedo influenciar? Que lastímica oye Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Querido creador Hay un nugget muerto Ahora me ponen lo de nugget muerto Cuando ya han muerto Ni se sabe cuántos Usa telekinis Vale Vale Voy a usar Pero ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me temo que ha habido algún problema No la he metido Vale ¿En el nugget muerto? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Espera, 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 espera Que se nos lia Que se nos lia Uff, chaval Por un pelo Eh No, no, no O sea A ver Le he puesto aquí Dos nubes, tío Que necesito ¿Pero por qué no se apaga el fuego aquí? A ver Esto está un poco bugueado, eh Me cago en Esto se ha bugueado, eh Sí, 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 sí Buen bugueito Mira cómo crece esto Vamos a ver Me voy a gastar los 40 que tengo Y no voy a poder hacer la telekinesis Para recoger al otro Pero es que Eh Esto se me va a liar Esto se me va liar ¿Sabes? Todo es fuera Vale Esto tengo que apagarlo Vale, ahora sí Ahora sí Grande, grande Venga, sí Lo que sea Perfecto Vale, vamos A ver Y el tema es el siguiente ¿Vale? Es que yo ahora tengo que pillar a este nugget Pero necesito 5 Ahora Vale, perfecto Y luego tendré que limpiar eso Así que ¿Dónde está el cementerio? El cementerio Uf, que día más atropellado Yo voy, eh ¿Este es el cementerio? Sí Vale, perfecto Y tengo que limpiar Era aquí, ¿no? Por la limpia de ellos Juraría que era ahí Vale, ya está Con eso me vale, ¿no? Ok Vale, el fuego ya está Ya está El fuego ya se ha ido Se me ha quemado ahí un poquito la cosa Pero el fuego ya se ha ido Vale, perfecto Perfecto Uf Vale, se nos estaba complicando un poquito la cosa Pero ya está más o menos solucionado Vale Ya está Con calma Con calma Todo gestionado Vale, entonces teníamos Un montón de cosillas Teníamos por ahí Vamos a meter a otro tipo de estos A ti, te ha tocado ¿Vale? Para que me den más puntitos Un poquito más rápido ahí Y la cosa fluya Vale, íbamos poniendo Íbamos poniendo cosas de estas Vamos a poner más Porque voy a necesitar más ¿Vale? Y quiero esparcirlos De hecho tengo que poner más Más bombas ¿Qué pasa? Más bombas Vale Más, 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 más Vale, por aquí la zona del desierto Vamos a poner otra De hecho pondré una cabaña de ingenieros Por aquí Y por aquí voy a poner Otro ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vale, y ahora nos vamos a meter Con el tema de De más bombas de agua Porque evidentemente Vamos a necesitar más bombas de agua Vale Les voy a poner en el mar este Les voy a poner todas aquí ¿Por qué? Porque es un mar bastante grande O un lago bastante grande Y Las tengo todas juntas Y a su vez Con rellenar Eh Mira, ahora está lloviendo ¿Se puede ver? ¿Apreciar? Vale, está a tope Si llueve está a tope ¿Qué ha pasado? Angelina quiere Inter... ¿Cómo? Quiere intercambiar Ah, sí, 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 sí Cambio, cambio, cambio Vale ¿Qué tenéis? Maderas Las quiero todas Piedra Piedra ¿Cómo vamos de piedra? Piedra tenemos de sobra Y troncos también Pues quiero toda tu comida Y te voy a dar Eh Troncos tienes 20 Te voy a dar troncos Te doy 50 Uh, 50 es mucho Pues toma Te voy a dar 30 Venga, para ti Ahora, ya está Todos contentos Y felices Vale, a ver ¿Por dónde íbamos? Ahí, ahí Que llueva, que llueva Y que se rellene todo Perfecto Mira, mira cómo se llena con el agua Increíble Vale Bien Esto se ha quedado un poco Raro, eh Han crecido unos arbustos Uy, esta casa me mola, eh Se ha incendiado y todo lo que tú quieras Pero me mola Porque tiene arbustos Un arbolillo, tal Oye, ni tan mal la residencia, eh Ojito, ojito, eh Cómo mola, no, con estos arbolillos Vale Eh, espera, caraca, que te curo Por cierto, hablando de curar Teníamos puesto el hospital, ¿verdad? Si no recuerdo mal Teníamos un hospital Eh, pop Está afuera Cabaña, archivo Hospital Sí, 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 sí Vale, tenemos un hospital Vale, pues vamos a empezar con las granjas Eh Y con las bombas de agua Vamos a continuar con las bombas de agua Y luego nos metemos con las granjas Porque se me está yendo la olla por todos lados ¿Dónde está el agua? Aquí No, pero esto no era Este, 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 este Este Vale, a ver Vamos a ver Por partes Depósitos de agua Venga Eso es Eso es Unos cuantos, eh Vale, ok Y vamos a poner otro de pesca Vale, porque necesitamos que la gente coma Vale, ok, 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 ok Sí, sí, sí Pesca, pesca para todos Pesca para todos Crack Efectivamente Vale, pues que me vayan haciendo todo esto Porque Eh Va a hacer Porque ahora mismo el agua lo tenemos crudito ¿Vale? Como llegue el invierno se me congela todo Y se me quedan sin agua Menos mal que tengo una base ahí de 138 Que ni tan mal Pero si no Está la cosa complicadilla Vale De recursos Tanto piedra como madera Parece que tengo bastante madera ¿Vale? 224 321 Y de hecho debería de poner otro almacén ¿Dónde está el almacén? Archivo Templo Cementerio Muelle de pesca Quiero almacén Almacén ¿Dónde estás? Almacén Almacén A ver Fuera todo Almacén Vale Y tú tienes que estar a tope 100 de 100 Sí Y mejorarte No te puede mejorar Así que más almacenes Vale Más almacenes Para que puedan Aumentar todo lo posible Pon 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 A ver Ayuntamiento Cementerio Cabaña Hospital Torre Esto era para refinar Pues tiene que ser aquí Comedor Granja Muelle Almacén Vale Pues tengo uno por esa zona Quiero poner otro Por aquí mismo Vale Ahí estamos Y quiero ponerles otro En la otra punta ¿Es en serio? En serio Contra más alejados estén unos de otros Más fácil es que tengan recursos de un lado o de otro Porque ya sabéis que desde aquí nos expandimos muchísimo Vale Voy a ver cuánto tiempo llevamos Vale Estamos casi casi ahí Estamos casi casi ahí Nos faltan unos minutillos todavía Podemos darle caña Vale A ti te van a recuperar El invierno llega de nuevo Otro frío invierno y duro Vale Aquí lo tenemos Perfecto Bueno Pues la cosa va fluyendo Vale Ya tengo para construir un montón de cosillas Que como es con madera y con piedra La van a hacer sin ningún tipo de problema Incluso creo que ya podría ir haciendo que me refinaran madera y piedra Para luego ir avanzando Pero vale La cosa de momento parece que fluye Quiero irme otra vez a la cabaña de ingenieros Para 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 Cabaña de ingenieros ¿Dónde estás? Cabaña de ingenieros Una misma Vale Aquí Vale Efectivamente tengo que poner una más por aquí Porque me he alejado de más Mira Ahí tampoco me llega Así que tengo que poner otra por aquí cerca Vale Es importante tener eso en cuenta Porque si nos expandimos muy a la larga Y no ponemos cabaña de ingenieros Se nos va a ir al carete todo Así que tengo que poner Es que pues Qué lástima que por un pelo no entre aquí ¿Eh? Vale Pues vamos a ver Seguridad Cabaña de ingenieros No Pues Electricidad Aquí Pascualo En algún lado estará la cabaña de ingenieros Aquí Vale Si yo pongo una aquí No me cubre la de allí Y si te pongo aquí Esta sí cubre la de allí ¿No? Vale Perfecto Y vamos a poner Mira como tengo aquí un pozo Vamos a poner otra por aquí Ay que también tengo aquí El otro depósito que hemos puesto Vale Pues con esto ya tiene que fluir la cosa Por aquí que tenemos Todo esto está Esto está El castigo divino Que tengan gemelillos Es lo que tiene estas cosas ¿Vale? Por aquí también que amplíen Ampliar por aquí Y el entretenimiento Que nos va a venir muy bien Porque esto es lo que nos va a hacer Que le suba la alegría a estos nuggets De por vida Vale Pues ya tenemos un montón de cosas La cosa está gestionada Ya tenemos 44 nuggets Esto ya sube para arriba Estamos haciendo una buena base ¿Vale? No estoy ruseando el juego Estamos haciendo una buena base Porque lo que queremos es Que haya muchos 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 nuggets De hecho nuestra meta son 900 Así que hay que llegar a ella Y por aquí pues bueno Vamos completando eventos Que nos van saliendo La de corazón roto Antiguamente De salida de las primeras Ahora nos sale Y luego el libro del amor Tenemos por ahí Bueno pues Apaga el fuego de la casa Perfecto Y estas que todavía no están En el liace Que estarán pues cuando sea ya El juego completo Bueno pues Les he puesto un montón de cosillas Yo creo que puedo dejarles Tranquilamente Que vayan haciendo Todas estas cosas Que les he puesto Para no aturullarles Nosotros lo podemos ir dejando Por aquí tranquilamente De hecho Están construyendo Bastante rápido Dentro de lo que cabe Mira el almacén Que lo hemos puesto hace nada Lo tienen medio finiquitado Así que está guay la cosa Oye ¿Puedo abrir la caja? Uf si es que ya puedo abrir Hasta la caja y todo Abriendo caja ¡Oh no! ¡La han matado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se la ha cargado tú! Pero Pero si La habían estudiado ¡Hala! Hasta luego ¡Ja, ja, ja! Bienvenida a Halloween ¡Madre! ¡Válgame chaval! Eso sí que no me lo esperaba Bueno Materiales ¿Qué nos ha dado? Comida, ¿no? Tablones Materiales Piedras Bueno No era muy allá la cosa Pero ¡Oh, oh, oh! Son cosas que pasan Vale Cosas que pasan Vamos a ir a nuestro archivo Uy va Se veía muy azulillo Pensaba que este era el archivo Pero no Este es el médico A ver ¿Dónde tenemos el archivo? Recordamos que ahora Se puede guardar partida Tal que así Poniéndole el nombre que tú quieras O se puede ir al archivo Que Si vamos a la plaza principal Que es esta El archivo Tiene que andar muy lejos Que es este Quieto ahí Que es este de aquí En el cual No está mi ratón Se me ha ido Aquí Y haces así Le grabamos aquí Sí Y ya estaría Hala Grabadito Muy bien Pues espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo más Hemos empezado con invierno No vamos con invierno Hemos hecho un año En lo que viene a ser el juego Tal cual Como me gusta jugar con los rayos ahora Increíble Como ha caído el pajaraco Y lo del ovni Una cosa espectacular No se paga un incendio Hemos hecho de todo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao